Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo del escudero valiente, continuamos la aventura en este tercer capítulo del juego, segundo capítulo del canal, y vamos a probar a hacer el tutorial de Barbaluna de cómo tenemos que pasar las páginas, salimos, y cómo podemos pasar de página. Probando, probando, ejemplo, J, te estoy hablando a través de mis auriculares con bluetooth, menuda sed me ha entrado de repente, los magos somos como las plantas, ¿sabes? Tenemos que mantenernos bien hidratados, ¿por qué no usas tu habilidad para pasar las páginas y me traes algo de verdad? Acércate al borde del libro a ver qué puedes hacer. Vale, vamos a echar un vistazo, parece que puedes usar L para pasar páginas, es lo mejor que te pones ahí. Vamos al bañe. ¿Lo puedo usar? Ah, vale, la casa. ¿Ves cómo brillan los bordes del papel? Eso es que el libro intenta decirte que quizá hay algo útil en sus páginas. Vamos a saltar dentro a ver qué encuentras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el refresco? Mi gaseosa, esa vendrá genial. Venga, vuelve aquí a traerme mi refresco. Mi gaseosa. Qué fresquita, gracias muchachos. Es un mantenete de pasapáginas, viene muy bien, ¿no? ¿Crees? Fui yo quien los puso en un escritorio. He dejado algunos objetos útiles ahí fuera. Pero hay un problemilla. No sé muy bien dónde está exactamente. El cable está lleno de energía, ¿sabes? Se lo mueve todo. Ahí fuera es un caos. Si necesites alguno de los objetos del escritorio, vas a tener que buscarlo por ti. Mismo y lo último que te quería comentar. Barbaluni. ¿Qué pasa? Digo, ya os conocéis, ¿no? Barbaluni es una especie de mini-yo. Lo creo para que me ayudase con las tareas de la casa. Es muy servicial y se le dan genial los rompecabezas, ¿sabes? Si tienes problemas con alguno y los ves por ahí, pide el aconsejo. Esa pequeña cabecita barcuda alberga muchísima sabiduría. J. Nuestra tierra nunca se había enfrentado a algo como la sabieta magia del Gruñonzón. Es probable que se avecinen grandes batallas y desafíos. Pero creo que estarás a la altura de los reglas que nos esperan. Al fin y al cabo, él se escudirá valiente, muchacho. Creo en ti. Siempre he creído en ti, muchacho. Venga, supongo que tus amigos te están esperando. Mira que los encontrarás si sales del libro y pasas a la siguiente página. ¿Están fuera de la torre todavía o qué? Ahí está. Hemos perdido a Jota. No me lo puedo creer. No deberíamos haber dejado que subiese aquí él solo. Me deberíamos haber ayudado. Pero, ¿qué íbamos a hacer nosotros? No somos guerreros como él. Nunca lo hemos sido y nunca lo seremos. ¿Quién protegerá a Moyo ahora? Jota, por aquí ya no está. Vamos. No te vas, pala. Jota. Jolega. ¿Estás bien? Un momento. No serás un fantasma, ¿no? Pues claro que no, Crash. Míralo. Tiene la misma carita blandita de siempre. Oh, me alegro de verla. Jota, ¿dónde estabas? Hola equipo. Barbaruna, ¿eres tú? Sí, estoy comunicando con vosotros mediante un aparato conocido como auriculares. O bluetooth. Es una extraña forma de comunicación mágica la que llaman teleconferencia. Una cosa alucinante. Bueno, escuchadme bien los tres. Todo este asunto de comunión zona es muy preocupante. Tenemos que hablar con la reina Croma en Ciudad Art. Art, ya debéis ir allí ahora mismo. Yo tengo unos asuntos de nuevo de los que ocuparme y un donut que comerme. Verlo haré con vosotros más tarde. Violeta Crash, os pondré al corriente de la situación durante vuestro viaje. Corréis insensatos. Hostia. Teleconferencia. Bueno, ya lo habéis oído. Un viajecito a Ciudad Art y a mi hogar. Jota, como un malero de que estés bien. Venga, vamos que nos vamos. Espada a la espada. Espada. Y así, nuestros héroes partieron hacia Ciudad Artia para visitar a la bondadosa reina Croma. Capítulo 4 Un sendero traicionero Santano Poético De camino a Artia, nuestros héroes tomaron un atajo. A través de la tierra acuática llamada... El pantano poético. Qué chulo, tío. Bueno, chicos, si estáis adentrando en un terreno desconocido, jota, tu historia nunca te había traído a esta zona, y ha salido del guión. Eso significa que el final no está escrito. Podrías acabar comiendo perdices o aplastado devorado por una rana enorme, quién sabe. Aunque según tengo entendido, este pantano suele ser bastante refinado. A los habitantes del lugar les gusta mucho la poesía. Si alguna vez has querido ver un caracol, recitar poemas, esta es tu oportunidad. En cualquier caso... Mala cobertura. Arma luna. El bluetooth funciona un poco mal en el pantano. ¿Cómo que nos conectaremos otra vez cuando hayamos cruzado? Vamos. Este bicho parece bastante antipático. ¿Le podemos quitar...? No. Es antipático. Y a lo mejor ya no sé qué poner es... Es rápido o... O digamos, o algo. Pero no. Y ese es peor, también. Pero esta es la pongo de todo el botón. Ya. A fin de ver. Ni nada para tener más vida. Dos corazones o el contorno. Mira, de ese tamaño de esa. Enorme y aterradora. Cosa. Este caracol. Un relámpago de esmeralda cayó con furia atronadora. El nido de este insecto se alzó de frente al suelo. Y los bichos alzaron el vuelo. Lo siento, aprecio alguno por estos invictíbicos antrópodos. Caray, ¿y este sitio está lleno de bichos? Hola, pequeño duende. Tengo una misión para ti, mi rechoncho y morado amigo. Que tiene que ver con ese maldito escuder. Me he expulsado del libro, ¿sabes? Pero ese petal es muy persistente. Puede que aún siga ahí fuera, buscando formas de causarme problemas. Pero sé yo quién le cause problemas a él. Toma un poco de mi meta magia y salta a través de este hermoso portal. Libérate de estas páginas y voy a zurrarle a las condenadas. Vale, ya. ¿Puede, puede, puede? ¿Te lo saca afuera? No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos a tener giratoria! ¡Vamos! 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 Tengo que salir a por la llave. Chicos, ahora vengo. Este debe ser uno de esos portales que me tiró Barbaluna. Entonces, ¿cuánto ahora puede saltar de nuestro mundo a través de esa cosa? ¿Y salir a un escritorio en la habitación de alguien? ¡Qué locura, tío! ¿Y en ese escritorio hay un cuento? ¿Nosotros nos vivimos en él? ¿Soy un personaje de una historia? ¿Todavía no ha sido más que un argumento? Lo siento, es que todo es un poco difícil y reasimil. Aunque me pegue a ser un personaje secundario en la historia de Doth. Ahora me hubiesen hecho un poquito más guay. Ahora me saco la espada, eh. Desaparecido. Ahora estará en la otra realidad. Me pregunto si todavía puede verlo. Tengo que para él seremos como dibujos en una página. Alucinante. Seguiréis. Por favor, le he hubiera jugado... Está ahí! Aquí! Vamos a hacer las... ...y solo burbujos. Las... ...tegrías. Le hizo la llave en aquí. Ya me mola mucho, eh. Pega la espada Lo que hace el bicho no se si podre pegarle Ah, podemos irnos aquí Debe estar aquí Y allí lo ha llevado por acá Es muy amplio conmigo Esta mira baja pero allí Están aquí Están aquí Dejamos ещё ¿Verdad? La cogemos en la llave, la llevamos fuera del cuento, y si lo vienes, ¿qué nos ha hecho por favor? Ha vuelto nuestro mundo, así es como si nada, pero encantaría saber cómo las cosas hay fuera. Bueno. Uff, cuevas. Vale, mierda, vaya peli, por excederme, te voy a matar realmente, no, todo va a ser. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Ah, 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 ah. No, pero va, tú. Matala. Había un bicho enorme en mitad del camino. ¿Qué bicho más tocho? Parece que está lleno de algo. Si no fuese tan grande, podríamos rodearlo y seguir en nuestro camino. Vale, esto. ¿Verdad? Había una pequeña rueda Se va al bicho Hostia Mala lava tío Oh no Si no ¿Ataque? Por defensa es un buen ataque A esta no me voy a hacer nada Vuelvo a salir fuera Vuelvo a salir fuera Aterrado, no sé si es el tío Va a salir a la flecha porque hay una palabra de bichos y ahí puedo salir fuera sigo algo de aquí no 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 Curioso, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? Pidiera agua. El fósil estaba seco. Vale. Hay que llevar llenar ahí. Queda seco. No ha sido nada el buraco. Un bicho seco. ¿Por qué? Qué bueno. Puede. Abéis. ¡Norocen! ¡No! Está aquí. y 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 un bicho pequeño y 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 con cuidado el escudero valiente devolvió el pez al agua que recobró al fin la compostura uff muchas gracias noble quejero me llamo flotacio soy un pez un relámpago verde me inyecto en estas aguas consumido por el pavor alete y me revolví hasta que tu mano puso fin a mi delirio en una deuda perpetua contigo pero ruego me perdones de ausentarme pues mi amada se halla en este mismo en esta marisma repleta de juncos yo descansé hasta que volvamos a estar juntos buen viaje mis nobles salvadores qué pez tan extravagamente elocuente espero que encuentres a mano y por aquí tenemos algo y nuestros héroes siguieron su camino los sonidos del coro del día empezaron a apagarse y cayó la noche vale vale el día ahí era de noche en el pantano tenemos que cambiar el día el pantano tiene mucho ambiente por la noche y la de esas ranas cantaninas en harmonia están chulas el paso tenemos que quitar y buscar la palabra día tenemos que buscar un y 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 a ver hay algo atascado bajo el agua a lo mejor puedo sacarlo con un poquito de magia esto nunca me sale bien pero en fin como que hay una primera vez para todo chicos esto es igual que os apartáis un poquito por probar que no quede y para ellos y retro en caros funcionado esto quiere decir mola eh es un tronco grande podría que es un arco de largo alcance al menos con holandes claro y 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 demuéstrame que sabes hacer granuja o te intento hablar con la guina pero es momento de hablar sino de luchar y 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 No han podido dar a aquellos, tío. Tengo que dar a otro avión. Es otro avión. Te quiero. Muchos, 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 muchos. Los ratos hay, tío. Me matan a uno de estos, mierda. Muero, muero. No es tan fácil, ¿no? El escudero valiente había aplastado a los bichos. Vale. Ahí, ahí. Ya, desde lo más profundo de nuestros corazones de boluscos. Pero no habéis librado de esos bichos. Os han informado de que ahí va siguiendo el camino. Dicen que su líder es un bicho enorme y espantoso con ojos brillantes. Estad alerta, aventurero, sin buena suerte. No he apuntado de a darme. No he apuntado de a darme. No he apuntado de a darme. Habéis llegado a ver si ya... Vamos. Un pelo pequeño y tranquilo. Solía serlo. Hola. Eso no es el famoso escudero valiente. Qué inesperado encontrarte en estas tierras. Hemos leído todos tus libros y nos hemos emocionado con tus gestas. Nosotros no solemos tener muchas aventuras. Es lo que viene a ser caracoles, ¿sabes? Parece que hay en el agujero. Pero supongo que eso no es nada comparado con tus aventuras. Pero son tan inspiradoras. Y un gran admirador de tu trabajo. ¡Oh! Quizá podrías ayudarnos. Los bichos entonces han arrasado nuestro pueblo. Pero no lo habrás de gran nombre. Concretamente los dos volúmenes de las obras completas del Caracol. No os preocupéis. Dejadnoslo a nosotros. La tienda. Fuera daño de ese palo. La gran piedra está ya no tenía forma de escalera. Escalera. 10 bichos en el lado. El lado oeste. Derrata a los atodos para recuperar este libro. De forma de bloque. Aquí escaleras. Un ... 16 años. Un helar por ... El otroionalía de la layer de Companies del Tchernales. ¡Aquí! 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 ¡Aquí el plan del J.PX! ¡Aquí el plan del J.PX! ¡Aquí el plan del J.PX! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Concuer Tenemos el primer volumen, Muchas gracias Suya llave nos ayudará a recuperar el volumen 2 Mis espías insectos me informan de que ese maldito escuder anda suelto por estas páginas otra vez Por este pantano me ha cerrado profundamente Sin duda os miré a mis amigos y se dirige nada A ver, ya, no pasa nada Pronto pondré pronto final a sus aventuras Voy a invocar a un que habrá con él de una vez por todas Las veloces y devastadoras orugas ¿A la verdad moja? Hostia, la verdad otra No, no, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos aquí! ¡Gracias! 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 ¡Has dado una buena de esas orogas colega! ¡Ah! ¡Como volúmenes pueden estar salvos y salvos, los estaremos eternamente agradecidos! Agradecernos por lo que queremos dedicaros una actuación especial. o se causó una musa que se llama Tranjera el más brillante invento de los cielos les traen un reino los actores príncipes y para contemplar tan gloriosa escena los zonagos orna llevo mucho tiempo esperando para decir mi clase esperad la habéis clavado curioso ahora valientes ha continuado la salida a la estrellada por la izquierda supongo que para vosotros hacéis vuestra derecha buen viaje curioso ¿no hacéis tanto ruido al pisar? de bicharra coge faz nos va a oír ¿la estáis viendo eso? ojos como de bicharra ¿me refieres a sus pecaras y están haciendo más y más grandes? hostia se os ha llevado pues lo dije no deberíais haber pisado tan fuerte los pies no dan más que problemas no deberíais haber pisado tan fuerte pero si, la bull El bruto volador te va a aplastar. Jota podía oír al gran bicho a través de la entrada. ¿Qué conoces? Preparó su arco. Era hora de acabar con eso de una vez por todas. ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡I don't know! ¡Ah! ¡Qué azar de tío! ¡Uy, tío! ¡Quieres vida! ¡Quieres vida! Me voy a saltar esas mierdas. Ahí va el tío. ¡Ah, tío! ¡Ela mierda no poteo! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡El bicharraco huyó como un bellaco! ¡Ah, tío! ¡Yahá! ¡El escudero valiente había vencido! Ha sido legendario. Increíble el Jot. Ha empuñado un arco élfico magníficamente, escudero valiente. Ha cumplido su competido y ahora debe volver a los costos. Un arco mágico. ¿Quién lo hubiera imaginado? Y de este camino saldréis del pantano. Si volvéis algún día, todos los habitantes celebrarán vuestra visita. Bueno, excepto los bichos. Porque los habéis destruido todos. Ha sido un trabajo realmente espectacular. Adiós, pobres aventureros. Y de este camino saldréis. Y de este camino saldréis. Y de este camino saldréis. Como pita sin referencias. Muy divertido, ¿no? Uy, el pez. Aventureros ha encontrado a mi amada Branquieta. Notación, me contó cómo lo recatasteis. Os damos las gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Ya podéis estar simpáticos. O un manera de que se hayan encontrado. Se les ve muy felices con todo. En fin, salgamos a quitarme una vez. Por fin, nuestros héroes habían salido del pantano. Disfrutaban de la calidez del sol. Mientras seguían avanzando. Tras un tiempo, llegaron... A Artia. Capítulo 5. Artia. En finalidad... Helémete... Hemos llegado a Bar-Dulce Hogar. Hola equipo. Siento, comprend exploration. En el Pantano Poético, la cobertura del Bluetooth es un poco limitada. En fin, me alegra de que nos hayan devorado las agiguelas Estoy yendo a Ciudad Artia Me reuniré con vosotros pronto Mientras tanto aprovechad para estirar las piernas Y echar un vistazo por la ciudad Porto y cierre Violeta Es sucia bienes, más del habitual incluso Es estado a cierta esta vez Hola mamá Bueno, ya sabes, hemos estado viviendo aventuras Hola señora Pinceles Las cosas se han torcido un poquito Gruñón Zor está tramando alguna maldad Malintencionada Hay que ver, este siempre está liando a alguno En fin, me alegro de veros Y también Jota Tu última aventura, que emocionante La parte en la que saltaste sobre el El máscoto ya se lo sabe Vale, vale Escucha, ven a discutir Tiene un problema, creo que necesita ayuda Podéis ir a hablar con él Porque no me sorprende, vale mamá Yo me preocupo Bueno gente, pues lo vamos a dejar aquí Esta vez lo vamos a analizar ¿Eh? ¿No lo vamos a ver? Pero no me voy a ver Eh, lo dejamos aquí en esta parte Espero que os haya gustado este vídeo Si hayáis de like, suscríos al canal con nada más Y continuamos la aventura de Jota Y en el siguiente Nos vemos Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!